Tu mamá es una persona inteligente, es ecuánime, es justa. Por eso no entiendo por qué me hace esto. Sí, además eso de que Cayetana está enamorada de Joel es... Dime si no es raro. Demasiado. Antes a Cayetana le gustaban los chicos como... Sí, como tú, Nicolás, como tú, y ahora está con mi hermano. Que no se parece nada a mí, por cierto. Y no solamente se agarra de mi hermano, sino de toda mi familia para fregarme. Ya vengo, un ratito. No. Un ratito, voy a conversar con mi nona, que no he conversado con ella desde que llegamos, ¿sí? La voy a ver un ratito, ya vuelvo. Vaya. Esas monjitas sí que saben transmitirle paz a uno. ¿Qué se te ofrece, Nicolás? Hola, Pepe. Quisiera hablar con la señora Charo, por favor. ¿Para qué? Es algo personal. ¿La Grace te mandó para que la disculpemos? No. Entonces no sé qué tiene que hacer acá. No, Pepe, Pepe, quiero hablar con la señora Charo. Pepe. Pepe, ¿es verdad que Cayetana está con Joel? Es verdad, Nicolás. Y no me extrañaría que termine en matriqui. No, Virios. El mundo está loco. Mi Grace no me quiere ni escuchar. ¿Y de cuándo acá una mamá le hace caso a los hijos? ¿Qué esperas para ir a buscarla? ¿Qué esperas para ir a buscarla? ¿Qué esperas para ir a buscarla? Nicolás, ¿puedo hablar con mi hija? A ver, señora Charo, ¿podría explicarme exactamente qué es lo que pasó? Porque hace un rato fui a su casa para preguntar, pero ella sabe cómo son allá. Sí, lo sé perfectamente. ¿Juel y Cayetana están? Sí, son enamorados. Pues no puede ser. ¿Están enamorados? O sea, yo sabía que hablaban y que eran amigos, pero... ¿Cómo se va a fijar Cayetana en un chico como Joel? Te recuerdo que estás hablando de mi hijo. Ay, por favor, señora Charo. Los dos sabemos que eso es algo poco probable, ¿no? Bueno, sí, pero... Cayetana se murió a por mí. Yo la traía loca. No puede haber cambiado tanto sus gustos. Nicolás, te recuerdo que eres un hombre casado ahora. Sí, sí, yo sé, señora Charo. Jamás le daría bola. ¡Ajá! Claro, ya sé que... ¿Qué son? Eso es obvio. Es por venganza. Es por venganza, hijo. ¿Quién vive al frente de Nicolás? Joel. Así lo frío. La dejé loca, pobrecita. El mundo no gira alrededor tuyo, Nicolás. Y déjame decirte que yo veo a esa muchacha bastante enamorada de Joel. ¿Tan difícil es creer que ya se olvidó de ti? Es difícil. Puede ser, pero es difícil. Ay, Dios, solo espero que mi nieta no herede tu vanidad. Mira, yo jamás le voy a perdonar a esa niña lo que le hizo a mi Grace, pero... A la vez veo a mi hijo tan feliz con ella. Por un tiempo. Ojo que los papás de Cayetana son bastante exigentes. Ah, pero si Marijenka y Sebastián están encantados con Joel. ¿Qué? Si los hogan y me pusieron 10.000 trabas. Bueno, o sea, sí estaban felices de que yo sea el novio de su hijita, pero tampoco me soltaban a la princesita así nomás. Pues a Joel lo han recibido de muy buena gana. Resultaron ser gente muy sencilla y han venido hasta la casa a pedirme disculpas personalmente por ocurrido en el pasado. ¿Así? Así como lo oyes, Cayetana también ha cambiado y... Bueno, durante todo este tiempo ha hecho méritos para ganarse en la familia. No lo puedo creer. Está muy cambiada y... Y eso es lo que quiero que entienda Grace, Nicolás. Tal vez cuando esta chica le tiró el barro y la humilló estaba realmente mal de la cabeza y ahora... Bueno, ahora ella estaba en tratamiento, ¿verdad? Es lo que no alcancé a explicarle a Grace. Bueno, señora Charo, si usted quiere hablar con ella, puede hacer el intento. ¿Puedo subir? Sí, yo la... Nicolás. Señora Charo, cuando Grace se pone así, yo prefiero esperar un ratito antes de entrar. Pero si mi hija es un pan de dios. Su hija ya se casó, señora Charo. ¡Señora Charo! ¿Cómo está? Yo creo que mejor regresa después. Por favor, yo necesito hablar con ella ahora. ¡Ya sé! Le puedo decir que le traigo el chupón a la bebé y usted pasa. Gracias. Señora Grace, le traigo su chupón a la bebé. Pero la bebé no usa chupón, Montserrat. Pero creo que es momento de que empiece a usarlo. Pasa, Montserrat. Dije Montserrat. Tenemos que hablar, Grace. Yo no tengo nada que hablar contigo. Ustedes me dieron la espalda y ahora esta es mi casa. Yo nunca te eché de mi cuarto, Grace. Cuando eras una bebita como tu hijita. Fue más grande y no podías dormir. Venías a buscarme las noches. Bueno, ya no soy una niña. Ya veo. Ahora tengo una hija, un esposo, una familia. ¿Los Maldini son tu familia, Grace? Mi hija y mi esposo son mi familia. Hija, vives metida, encerrada en este cuarto. Ni esta es tu casa, ni los Maldini son tus parientes. La señora Francesca votó a Cayetana cuando vino a fastidiarme. En cambio, ustedes le hacen una fiesta. Es la enamorada de tu hermano, Grace. Ellos están muy bien y los propios padres han venido hasta la casa a disculparse conmigo. ¿Y tú les crees? Mira, yo... Yo no le voy a perdonar a esa chica lo que hizo. Pero estaba mal de la cabeza entonces. Ay, pobrecita. Estaba loca. Eso explica todo. Hijita. Felizmente tiene sus papitos con plata que la pueden mandar a Francia a curarse y a venir sanita. Buenita. Qué suerte. No es bueno que guardes rencor en tu corazón, Grace. Ahora yo soy la mala. Poco falta que me digas que yo solita me tiré el barro en la cabeza, mamá. Claro, ahora Cayetana es la buena. Qué linda es Cayetana. Tiene los mejores papás del mundo. Que viva Cayetana y el Perú generoso. Hija, por favor. No me llames así. No me llames así.